Debí suponerlo mi vida, sabía despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras, pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente, ¿quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente que México duele cabrón La Roma ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Nunca lo hubiera sido ¡Gracias!